El Señor de la Iglesia 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 Una de ellas es la hambruna, etcétera Pero eso lo hablaremos después Ya lo he ministrado en otras ocasiones De hecho, si tú te has dado cuenta Estamos viendo el primer libro de Reyes Pero lo vamos haciendo O sea, que lo que le puso el Eterno de mi corazón Es dar como títulos de temas E ir desglosando así el libro ¿De acuerdo? Entonces, las consecuencias de los pecados Ahora, vamos a abrir nuestra Tanaj Por favor, en Primera de Reyes Dieciséis En el verso Ocho Primera de Reyes Vamos para allá, Amado Sahín Y vamos a aprender mucho hoy Primera de Reyes Dieciséis Y el verso En el año 26 de Asa Rey de Judá Comenzó a reinar Ela Hijo de Baza Sobre Israel en Tirsa Y reinó dos años Es decir Que Tirsa era una de las capitales Del reino del norte Aparte de Samaria Y conspiró contra él Su siervo Simri Comandante de la mitad De los carros Y estando él en Tirsa Bebiendo Y embriagado En casa de Arsa Su mayordomo en Tirsa Vino Simri Y lo hirió Y lo mató En el año 27 de Asa Rey de Judá Y reinó En lugar Suyo Vamos a leer Pero comprendiendo Todos poniendo mucha atención Amado Sahín Del verso 8 Hasta el verso 10 Vamos Del 8 al 10 Amén Entonces hemos dicho Amado Sahín En otras administraciones Que ninguno Ningún Ni uno solo Ni un solo rey De el reino del norte Hizo Teshuvá Ni uno solo Todos siguieron De mal en peor De mal en peor O sea, cada día peor Entonces aquí Dice la Tanaj Que bebiendo O sea, embriagado Borracho Ela es muerto Por Simri Es decir, Simri Mata a Ela Ahora Lo que sigue después También es una profecía Referente a acabar Con las casas Es decir Dichas por los profetas Y recuerden Que cuando se dice Destruyó su casa No dice Destruyó su edificio De su donde vivía Sino toda su descendencia Entonces anoten esto En sus apuntes Y ahorita lo vemos Simri O sea, el que estaba Embriagado Y mató a Ela ¿De acuerdo? Destruye la segunda Familia real Puros diablos En pocas palabras Simri Destruye la segunda Familia real Ahora Vamos a ver entonces Que aquí hay Otro asesinato Aparte de los que ya Hemos visto Aquí hay otro asesinato Entonces ¿Quién mata a quién? Simri Mata a Ela Entonces aquí hay otro asesinato Eso sí sería bueno Ponerlo con rojo Otro asesinato Es decir, traiciones Asesinatos Embriagueces Etcétera Ahora Aquí Simri Destruye la segunda Familia real Ahora ¿Por qué la destruye? En sí El destruir la casa Es decir Todos los descendientes Era para evitar Cualquier golpe de estado Por así decirlo O sea, cualquier Represalia Cualquier represalia De parte de los Descendientes De Ela Vamos a ver entonces El verso 11 Cuando estén listos Me dicen un homen Sí Y luego que llegó A reinar Y estuvo sentado En su trono Mató a toda La casa de Baza Sin dejar en ella Varón Ni parientes Ni amigos A ver el 11 Homen Ahora Dice aquí Si se está cumpliendo La profecía de Jeú Anótenlo en sus apuntes Está cumpliendo La profecía de Jeú ¿De acuerdo? Ya vimos de quién Era hijo Jeú Hace ocho días Homen Eso es para que vayan estudiando Repasando sus apuntes Se cumple la profecía de Jeú ¿Dónde está? Primera de Reyes 16 Ahí mismo Amado Sahim Primera de Reyes 16 No sé si lo tienen a la vista He aquí Yo barreré La posteridad de Baza Y la posteridad de su casa Y pondré su casa Como la casa de Jeroguán Hijo de Nabat ¿Si lo tienen a la vista? Léanlo por favor Todos Con gozo El 3 Homen Ahora Mucha atención En este tema de hoy ¿Por qué asesinatos? ¿Y por qué vamos a ver después Otras cosas como el suicidio? ¿Por qué todo eso? Eso no es más que el título Que está en el tema Que está sacado de la bendita Tanaj Las consecuencias de los pecados Las consecuencias de los pecados ¿Cómo dije? Eso es Entonces nosotros vamos a ver El verso 12 Primera de Reyes 16 Verso 12 Cuando lo tengan me dicen Unomem A la vista Así es terminó Simri A toda la casa de Baza Conforme a la palabra que Yahweh Había proferido contra Baza Por medio del profeta Jeú ¿De acuerdo? ¿Dónde está eso? Primera de Reyes 16 Vamos a ver desde el 1 Para que los nuevecitos Vaya cantando mejor Dice Y vino palabra de Yahweh ¿Lo tienen? A Jeú Hijo de Ananí Contra Baza Diciendo Por cuanto yo te levanté Del polvo ¿Recuerdan lo que le había dicho A Jeroboán? Era diferente Porque yo te levanté Del pueblo Te escogí del pueblo Pero aquí ya era del polvo Eso ya está ministrado Y te puse por príncipe Sobre mi pueblo Israel Y has andado en el camino De Jeroboán Y has hecho pecar A mi pueblo Israel Provocándome a ira Con tus pecados Y aquí yo barreré La posteridad Ahí está De Baza Y la posteridad Es su casa Y pondré su casa Como la casa de Jeroboán Hijo de Nabat Ahora Pero en sí La causa De todo esto De ese asesinato Y después El hecho de ser barridos Etcétera Tiene que tener una explicación Voy a leer otra vez El verso 12 ¿Tienen el verso 12 En la vista? Así exterminó Siempre a toda la casa De Baza Conforme a la palabra Que Yahweh Había proferido Contra Baza Por medio del profeta Jehu Ese es el verso 3 ¿Recuerdan? ¿Sí? Ahora el verso 13 Por todos los pecados De Baza Y los pecados De él a su hijo Con los cuales Ellos pecaron Hicieron pecar a Israel Provocando enojo Con sus vanidades A Yahweh El ojín de Israel ¿Por qué Todas estas consecuencias El asesinato Que el otro rey borracho Es el que tomó el trono Pues Asesinar a él Etcétera ¿Por qué todo esto? Por todos los pecados Es el verso 13 A ver Vamos a leer todos El verso 13 Amén Ahora vamos a anotar esto Amados Anótenlo por favor La razón espiritual Del castigo Es por el pecado Lógico Pero vamos a anotarlo todos La razón espiritual Del castigo Es por el pecado La razón espiritual Del castigo Es por el pecado O sea No hay un solo pecador Que no quedará sin castigo Porque no tendré Porque no tendré por inocente Al culpable ¿Quién dice? Yahweh Porque no tendré por inocente Al culpable Dice Yahweh ¿Dice quién? Yahweh No está diciendo un profeta Lo está diciendo el todopoderoso Ahora Dice el verso 14 Los demás hechos de Ela Y todo lo que hizo No está escrito en el libro De las crónicas De los reyes de Israel Voy a leer el verso 15 Si siguen con la vista En el año 27 De Asa Rey de Judá Comenzó a reinar Simri O sea El que mató Embriagado ¿A quién mató? A Ela Simri Y reinó Siete días Su raya Siete días En Tirsa Y el pueblo Había acampado Contra Givetón Ciudad de los Filisteos Ahora voy a seguir leyendo Para que se le entienda Entonces Solo siete días Duró su reinado Ha habido perversos Que su reinado Duró Por ejemplo Como el anterior Veinticuatro años No el anterior El anteanterior Ahora Dice el verso 16 Y el pueblo Que estaba en el campamento Oyó decir Simri ha conspirado Y ha dado muerte al rey Entonces todo Israel Puso aquel mismo día Por rey sobre Israel A Omri General del ejército En el campo de batalla Y subió Omri de Givetón Y con él Todo Israel Y sitiaron a Tirsa Sitiaron la capital Del reino del norte ¿Vamos bien? Mas viendo Simri ¿Viendo quién? Tomada la ciudad Se metió en el palacio De la casa real Y prendió fuego A la casa Consigo Y así Murió La consecuencia De los pecados Entonces vamos a leer Por favor Amado Sahín Del verso 15 Al verso 18 Amén En el año 17 De la casa De la casa Comenzó a reinar Simri Que vivió Siete días En prisa Que el pueblo Había acampado Con la familia En prisa Que el pueblo Que el pueblo Que sabe En el armamento Por Dios Siti Simri Ha considerado Y ha dado Unidad de la fe Entonces Todo el traer Somos a ver Insumida Por eso Que el traer Como a un General del ejército En el barco De la playa Y se murió Con el que le llenó Y con él Todo el traer Se murió La gracia Mas viendo Simri Como a la casa Se sentió En el palacio De la casa real Y le dio fuego A la casa Consigo Y así murió Ahora para que le entendamos Mejor muchos hermanitos Son nuevos Y tenemos que tener A mi compasión Anótenlo pero todos Para que después Me ayuden a ministrar Este Simri Dañó el palacio Y luego Se suicida Porque es muy diferente Decirlo Así murió No, no, no Es que se suicidó O sea Es un suicidio Directo No sé si me doy a entender Porque prenderle fuego Quedarse adentro Es suicidio Entonces dañó el palacio Y luego Se suicida A ver Repite eso Ahora Un suicidio Anótalo ahí En tus apuntes Primero asesinatos Ahora un suicidio Ahora un suicidio Que terrible Es increíble Es increíble Las consecuencias De los pecados Bueno Vamos a ver Que sucede Después de esto Yo voy a leer El verso 21 Dice Bueno El verso 20 Dice Desde el 19 Por los pecados Que había cometido O sea Por los pecados Porque se suicidó Por los pecados La consecuencia De los pecados ¿Cómo se titula El tema? Eso es Amado Sahim Por los pecados Dice el 19 Que había cometido Haciendo lo malo Ante los ojos De Yahweh Y andando En los caminos De Jeroboam Te das cuenta Todo remite A Jeroboam Porque el hizo Pecar a Israel Poniendo dos becerros Uno en El otro en Dan y Betel Bueno Entonces por los pecados Haciendo pecar a Israel Dice el 20 El resto de los hechos De Simre Y la conspiración Que hizo No está todo escrito En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Primeramente Le tengo Después estudiaremos Las crónicas ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué es lo que sucede Después? Prácticamente Seis años de guerra Anótenlo Después de todo esto Suceden seis años De guerra civil ¿Qué es una guerra civil? Entre un mismo pueblo Ni siquiera Con otro Que ya sería Otro tipo de guerra Seis años Prácticamente De guerra civil Que por poco Anótenlo así Amado Sahin Agayot Aquí y allá Que por poco Divide El reino del norte En dos Me dicen Cuando pueda continuar Bueno Voy a leer Del verso 21 En adelante ¿De acuerdo? Entonces hay asesinatos Ya hubo un suicidio ¿Sí? Las consecuencias De los pecados Dice el 21 Entonces el pueblo El pueblo de Israel Fue dividido En dos partes La mitad del pueblo Seguía a Tifni Subraya Hijo de Ginnat Para hacerlo rey Y la otra mitad Seguía a Omri Entonces la mitad Seguía a Tifni Y la otra mitad A Omri Más el pueblo Que seguía a Omri Pudo más Que el que seguía a Tifni Hijo de Ginnat Y Tifni Murió Y Omri Fue rey Voy a leer Después En el año 31 De Asa Rey de Judá Comenzó a reinar Omri Sobre Israel Y reinó 12 años En Tirsa Reinó 6 años O sea En Tirsa Nada más Porque iban de un lado Para otro Y Omri Compró a Semer El monte de Samaria Por dos talentos De plata Subrayen Dos talentos De plata Y edificó En el monte Y llamó El nombre de la ciudad Que edificó Samaria Del nombre de Semer De ahí viene Que fue Dueño De aquel monte ¿De acuerdo? Sí Aquí no me estoy yendo Hacia los nombres Originales Porque si no Vamos a hacer Mucho lío Mucho problema Con los nuevecitos Lo que sí Los nombres Yahweh Yahshua Raja Kodesh Shabbat Etcétera Sí Sí Bendito es el Abacados Pero en cuanto Así Semer Y demás No me voy a ir Mucho a los Originales Porque si no Podemos Confundir Entonces Anota en tus apuntes Para que tú Después puedas Tener unas notas Unos estaban Con Omri Y otros Con Tifni Bueno Aquí dice Que prácticamente La mitad Con Omri Y los otros Con Tifni ¿Sí? Bueno Ahora vamos a ver Dice el verso 22 Dice ¿Lo tienen a la vista? Más el pueblo Que seguía a Omri Pudo más Que el que seguía a Tifni Hijo de Inar Y Tifni murió Y Omri Fue rey A ver Todos el 22 Nada más Amados Amén Ahora no murió De un ataque cardíaco No murió de eso No La tradición dice Que fue ejecutado O sea Fue ejecutado Ahora Muchos dicen Probablemente Fue ejecutado La cosa es que murió Pero no tiene una Digamos No tiene una lógica Que dos hayan estado En pleito Y que uno murió O sea Aquí lo que Lo que nosotros Debemos de tener Digamos Tomar con mucha madurez Yo diría No con cierta madurez Dice Y Tifni murió Y Omri fue rey Entonces Lo más lógico Pensar es que fue ejecutado ¿Por quién? Por seguidores de Omri Eso es lógico ¿De acuerdo? Bueno Ahora Omri Si quieren ponerlo Sus apuntes Aquí dice en la Tana Que reinó en Tirsa Y después Pasó la capital ¿A dónde? A Samaria A Samaria ¿De acuerdo? Ahora Si ustedes recuerdan En el libro de Juan Yohanan Brijadashah Dice ahí Que Yashua Platica con la Samaritana ¿Recuerdan? Y entonces Los que son nuevecitos Busquen un tema Que se llama Las dos casas de Israel Está en video En el canal de Youtube Shalom132 Está en escritos En las páginas OsoyPaz.mx También está en inglés En Yacozuel.net Y está también en audio En español En inglés En las páginas OsoyPaz.mx Yacozuel Etcétera Zetsinjatora.org Entonces A ver La situación es que La Samaritana Era Casa de Israel Si se acuerdan De eso ¿Verdad? Porque La Samaritana Dice Nuestro padre Yacoz Y yo Lo ministré Desde el principio Cuando Por primera vez Les compartí Las dos casas De Israel Que Yashua No le dijo No No Yacoz no fue tu padre No Es que descendían De Yacob también Si Se va entendiendo Si Aleluya Vi caras así Como que sonrieron Diciendo Ah si Es que Hay muchos nuevecitos Tenemos que tener paciencia Todos De acuerdo Ahora Bueno Ahora ¿Por qué en el monte? ¿Por qué lo hizo en el monte? Lógico Por ser alto Por estrategia Anótenlo nada más así Por ser alto El monte Por estrategia Y dos talentos De plata Son 68 kilos De plata De aquel tiempo 68 kilogramos De plata ¿Sí? Y vamos a dejarlo así Valga redundancia Samaria Por SEMER ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Como quedó Como rey ¿Quién quedó como rey? Omri Entonces Él Se alianza Con los fenicios Anoten eso Es muy importante Él Se alianza Con los fenicios Él hace alianza Con los fenicios Pero tenía que haber Para este perverso rey De Israel Tenía que haber Como un sello Digamos O sea Sellar algo El compromiso Entonces Su compromiso Lo selló Con el matrimonio De su hijo Acaf Con Jezabel Porque Jezabel Era fenicia Entonces Este compromiso O esa alianza La sella Omri ¿Con quién? Con A través de su hijo Acaf Casándolo Con Jezabel O sea Que se casaran Pues ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Ahora Anótenlo Y ahorita Continuamos Bueno Aleluya Lo he ministrado Miren Una vez que una persona Peca Si no hace Teshuvá Se va a seguir hundiendo En ese pozo De pecado Y más pecado Y más pecado Y más pecado Y más pecado Después ya no puede salir ¿Qué es lo que estamos viendo claramente? Lo vamos a leer acá ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí hay Tinieblas Juntadas con Tinieblas Es decir Las tinieblas Del malvado Omri Y Acaf Ya unidas Con las tinieblas De Jezabel Ahora Anoten esto En sus apuntes Y ahorita lo leemos Entonces Cada Cada vez Más hundidos En el pecado Uno Dos O sea Cada vez más hundidos En el pecado Y dos Cada vez más ciegos Y maldecidos Ahorita lo vamos a leer ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Vamos a leer Entonces voy a leer Desde el verso 25 Entonces Cada día más Más hundidos En el pecado Y cada día más ciegos Y maldecidos Porque aquí se juntaron Tinieblas Toda la idolatría Que estaban haciendo Los reyes de Israel Desde Jeroboam Ahora con Omri Entonces Acaf Ahora Su hijo Acaf Ahora sellado Con la boda Con Jezabel Entonces cada día Más Más hundidos Tinieblas Con tinieblas ¿Sí? ¿Por qué permitió eso El Eterno? Porque ya no veían Y ellos ya no veían Estaban ciegos De pecado Dice el verso 25 ¿Lo tienen a la vista Amados? Y Omri Omri hizo lo malo Ante los ojos de Yahweh E hizo peor Que todos los que habían Reinado Antes de él Es decir Hizo peor ¿Por qué? Porque tinieblas Con tinieblas Mayor que Jeroboam O sea En el sentido del mal Y fíjate Cómo dice el 26 Cuando lo tengan a la vista Me dicen un amen Pues anduvo En todos los caminos De Jeroboam Hijo de Nabat Y en el pecado Y en el pecado Con el cual hizo pecar A Israel Provocando a ir a Yahweh El ojín de Israel Con sus ídolos Entonces Subraya que es Siempre hacia Jeroboam Y luego los ídolos Los becerros de oro Sí, los becerros Perdón Que hizo En Dan y en Betel Ahora Bendito Yahweh Que nos sacó De la idolatría Y no nada más De la idolatría De los muñecos De la idolatría Al dinero De la idolatría La codicia La avaricia De la idolatría Porque hay gente Después voy a dar Unos temas Sobre la falsedad El próximo miércoles Para que se conecten Todos los amados Ajim Entonces La idolatría De cualquier cosa Tu coche Tu carro Tu casa Tu bicicleta Tu motocicleta Tu propio cuerpo Tus pestaños Etcétera Gracias al Eterno Nosotros no idolatramos nada Bendito es el Abacadosh Así debe de ser Ajim Dice 27 Los demás hechos De Omri Y todo lo que hizo Y las valentías Que ejecutó No está todo escrito En el libro De las crónicas De los reyes de Israel Y Omri Durmió con sus padres O sea murió Y eso de murió Es porque lo dice Yashua No duerme Lázaro está muerto Si se entiende Si Porque en el caso Bueno no quiero entrar En detalles Para no desviarme De la administración Y Omri durmió Con sus padres Fue sepultado en Samaria Y reinó en lugar suyo ¿Quién? Acab su hijo Comenzó a reinar Acab hijo de Omri Sobre Israel El año 38 de Asa Rey de Judá ¿Te das cuenta? El mismo rey seguía Y reinó Acab hijo de Omri Sobre Israel En Samaria 22 años Y Acab hijo de Omri Hizo lo malo Ante los ojos de Yahweh Más que todos Los que reinaron Antes de él Por eso dije Cada día Más hundidos Si Omri hizo Lo peor Antes que Más que los demás Acab fue El peor todavía ¿Sí me doy a entender? Entonces Más hundidos en el pecado Y cada día Más ciegos Y más maldecidos ¿Sí? Bueno ¿Vamos bien? Aleluya Dice aquí Bendito es que El abacado Bueno Reinaron antes que él 31 Porque le fue ligera cosa Andar en los pecados De Jerobán Hijo de Nabate ¿Te das cuenta? Otra vez Hace Jerobán Y tomó por mujer ¿A quién? A Jezabel Hija de Edbal Rey de los Sidonios Y fue Y sirvió a Abal Y lo adoró O sea Aquí ya hay más cegadez Todavía Mucho más cegadez Todavía Ahora Hay que aclarar algo Los malvados Son astutos También Dice Bereshit El libro de Génesis Bereshit Para los nuevecitos Que la serpiente Era astuta ¿Así lo dice? El Eterno Nos manda a ser astutos El Eterno Nos manda Yashua Nos manda a ser astutos Y mansos Como palomas ¿Es así? ¿O no? ¿Cuántos hay acá? Sí Nos manda a ser así Tenemos que ser astutos Para lo bueno No para lo malo Para lo bueno Ahora Fíjense muy bien acá Quiero comentar esto Miren Pónganlo en sus apuntes Hombre O sea El papá de quien De acá Fue astuto Pero fue el peor rey Israelita Hasta ese tiempo Ya lo leímos ¿De acuerdo? Bueno Ahora Esta alianza Que la hicieron De una manera Totalmente Ya ciega Y trajo Consecuencias Trágicas Todavía más A Israel Es tan importante Por así decirlo Es tan importante Para el mal Jezabel Que Yahshua La menciona Anoten eso Porque es importante Para el mal No para el bien Para el mal Jezabel Que Yahshua La menciona Bendito es Yahshua Mashiach ¿De acuerdo? Ahora vamos a Apocalipsis 2.20 Por favor Anoten la cita Me espero tantito Anótenla Y ahora vamos a hacer La Tanaj Apocalipsis 2.20 Ya está administrado esto Ya está grabado Los audios Sobre Apocalipsis Isgal Utravelación Apocalipsis 2.20 Vamos bien Cuando lo tengan a la vista Me dicen Un homen Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que toleras Que esa mujer Jezabel Que se dice Profetiza Enseña y seduzca A mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos Si tú buscas Los audios de Apocalipsis En la página Gozoypaz.mx Y en video En el canal de Youtube Shalom 136 Tú vas a encontrar Una riqueza ahí Porque es la bendita Tanaj Ahora ¿Qué es Jezabel? O sea ¿Viviría Jezabel tantos años? No Sino los espíritus demoníacos Que reinaban en Jezabel Han ido pasando De generación En generación En generación En generación A los malvados O a las malvadas Porque ya Hay tres audios Sobre los espíritus De Jezabel En la página Gozoypaz.mx Y ahí explico Que no solamente Esos espíritus Son exclusivos Que la tenga una mujer Sino también Un varón O que se diga varón Pues ¿De acuerdo? Entonces A ver Podemos anotar esto Que no sé si lo anotaron Que es tan importante Para el mal Jezabel Que Yasua la menciona ¿Sí? Porque hasta la fecha En las que Ilot se infiltran Esos espíritus Ahora Las consecuencias Del pecado Si quieren anotar Por unirse Con Jezabel O sea O sea Las consecuencias Del pecado Por unirse Con Jezabel O sea Israel unirse A Jezabel En este caso Acaf Fueron grandes O sea Terribles Antes O sea En esa época Y ahora igual Ahora igual ¿De acuerdo? Entonces Para los que no han escuchado Los tres audios De espíritus de Jezabel Escuchen Los amados Aquí Escuchen Esos audios ¿De acuerdo? Queda como tarea Si ya los escuchaste Vuelvelos a escuchar ¿Qué es lo que hace El espíritu de Jezabel? Nada más voy a dar Un resumen Y si quieren anotar Estos puntos Uno La shonjara Lengua viperina Lengua engañosa Etcétera Etcétera ¿Qué es la la shonjara? El chisme ¿Qué es el chisme? Difamación Mentira Como quieras llamarle Es causarle El mal Mal Podemos hablar De un aj Podemos hablar De un hermano Pero para edificación Vamos a suponer Que esta lámpara Fuera otro aj Y yo estoy hablando Oye ¿Te has dado cuenta Que el aj Fulano Está triste? ¿No lo has notado? Sí Yo creo que sí Roe Sí, cierto Tiene usted razón ¿Por qué no hablas con él? O mándamelo aquí a la oficina Vamos a ver qué le pasa Eso no es hablar mal Estamos hablando de un aj Pero la shonjara Es difamación Mentira Etcétera Etcétera Contienda 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 La contienda Se da por orgullo Y ese es el primer pecado Porque es el pecado De Hasatán Y a su amesía Le reprenda Hasatán Quiso poner su trono A los lados del norte ¿Sí se acuerdan? Sí Como va a haber contienda Lógico que hay orgullo Y va a haber traición Eso es lógico Anótenlo Amados ahí Ahora Si el espíritu de Jezabel Está en una mujer Va a querer ser superior Al varón Anótenlo Si el espíritu de Jezabel Está en una mujer Porque puede también Está en un hombre O que se diga hombre Va a querer ser superior Al varón ¿Y cuál es el resultado De todo esto? ¿Por qué decimos Que las consecuencias De los pecados O sea Las consecuencias De esos espíritus Malignos De Jezabel Tuvieron repercusiones En esa época Y ahora Igual Bueno De hecho De eso se trata La moda unisex Ya lo he ministrado Entonces Si tú quieres ponerle La moda unisex Es eso La ropa El trabajo Etcétera Etcétera La mujer quiere ser Igual al hombre Pero es imposible Porque Yahweh Puso arriba Al hombre Es Yahweh No un humano Es Yahweh El que puso al hombre Arriba Lo hizo primero ¿Sí? Y aministré Sobre la costilla Etcétera Etcétera No sé si recuerdan eso ¿Sí? Entonces Todo eso Todo lo que está invadiendo Ya ahora en el mundo Es por espíritus De Jezabel Todo La gran mayoría Bueno Ahora Aquí encontramos Vamos otra vez A nuestra A nuestro A nuestro estudio Allá en Primera de Reyes Vamos para Primera de Reyes Dieciséis Amado Sahin Vamos otra vez Primera de Reyes Bendito es el Abacaduz Él es bueno Bendito Yahweh Sebaot Bueno Entonces vamos a ver Primera de Reyes Dieciséis Treinta y uno ¿Sí? Ustedes me dicen Cuando pueda leer Quiero oír más voces Porque le fue ligera Cosa andar Treinta y uno En los pecados de Jeroguán Le fue ligero Le fue ligero O sea No le importaba La Torah para nada Andar en los pecados De Jeroguán Hijo de Nabat Y tomó por mujer ¿A quién? A Jezabel Hijo de Edbal Rey de los Sidonios Y fue y sirvió a Bal Y lo adoró E hizo altar a Bal En el templo de Bal Que él edificó en Samaria Fíjense nada más aquí A ver todos El treinta y dos O men Treinta y tres Hizo también a Cab Una imagen de acera Haciendo así a Cab Más que todos los reyes De Israel Que reinaron antes que él Para provocar la ira De Yahweh El ojín de Israel O sea Hizo peor pues Peor que su padre Omri Si Omri dice La Tanaj Que había hecho más mal Que todos los reyes anteriores A Cab Lo superó en maldad No es así Lo que estamos viendo Ahora en el mundo Los padres Eh Eh Drogadictos Tatuados Etcétera Los hijos salen peor todavía Bueno Dice el treinta y cuatro En su tiempo Y el de Bet Él Redificó a Jericó A precio de la vida De Abirán Su primogénito Echó el cimiento Y a precio de la vida De Seúb Su hijo menor Puso sus puertas Conforme a la palabra Que Yahweh había hablado Por Josué Hijo de Nom Pero eso Lo ministramos En otra ocasión Ahora Lo que si quiero recalcar Es la maldad De este rey A Cab Y anótenlo Los matrimonios Por compromiso Porque este fue Un matrimonio Por compromiso Ya dije que El rey Quiso Malvado Omri Quiso hacer alianza ¿Con quién? Con los fenicios Y entonces por eso Casó a su hijo A Cab Con Jezabel ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, lo sé yo Por así decirlo Entonces Todos los matrimonios Por compromiso ¿Por cuál compromiso? Anótenlo Por dinero Coma Posición En la sociedad Por ejemplo Posición Coma Posesiones Ahora Conozco Mucha gente Desde joven Que sí Cuando fui joven Que se ha casado Por compromiso Por dinero Por posición Por posesiones Etcétera ¿Qué es lo que sucede Con esa gente? Acaban siendo esclavos De esos espíritus Demoníacos Anótalo Es importante eso Acaban siendo esclavos De esos espíritus Demoníacos O sea, acaban siendo Esclavos de Jezabel Porque es venderse Digamos Es venderse Al dinero A la posición A las posesiones ¿De acuerdo? Entonces Jezabel Siempre traía Acá A Acaf O sea, la que mandaba Era Jezabel No Acaf ¿De acuerdo? Entonces, tanto uno Como el otro O sea, tanto Acaf Como Jezabel Perversos Los dos Perversos Fue un matrimonio Por interés Y repito Todos los matrimonios Que son por interés Son Los resultados son Anótenlo Funestos Funestos Desde que estaba yo En Puebla La capital Vi muchos matrimonios Así Y los resultados Eran funestos La mujer Acabando Degollando Así tal cual Has oído Degollando Al varón Para ya Quitarle Todo Y quedarse Con todo O sea Aquí Digamos Porque hay cosas Que se ponen Al nombre del marido Etcétera Y acá Y allá Y los seguros De vida Y todo eso Que no son más Que seguros De muerte Y entonces Cosas terribles He visto así Como médico Y también como Como Alguien más En la sociedad Los resultados Han sido Funestos De acuerdo Ahora ¿Qué acabaron Haciendo estos dos Acab y Isabel Acabaron Haciendo Más abominación Ante el ohim Y vamos a ver Y vamos a ver En el próximo tema Las historias Reales Que marca La Tanaj Aquí De Uno Traición Dos Muerte Tres Asesinatos De todo tipo Y De la manera Más Vil Porque tú Sabes Cómo Acabó Esabel Ahora Con estas Palabras Termino Amado Sahim Todo ¿Por qué? Por el pecado ¿Las consecuencias De qué? De los pecados Y todo El El resultado Es Por juicio Divino Ponlo así Ponlo así Por juicio Del ohim Por juicio Del ohim Y si el eterno Permite Bendito es su nombre En ocho días Seguiremos Ministrando más Sobre Lo que Sí quería yo Recalcar bien Es Que los pecados Siempre van a tener Consecuencias Siempre va a haber Consecuencias De los pecados Entonces Cierren Sultana Gamados Sahim Sus apuntes Mientras yo tomo Un poco de agua Cierren sus apuntes Cierren Cierren Sultana Ahora Vamos a ponernos Todos de pie Vamos a hacer Una tefilá Amén Yo Yo oro Tú simplemente Apoya la tefilá Apoya la oración Amén Amén ¿De acuerdo? Abba Kados En el nombre de los Todas Yashu HaMashé Te damos toda Gabá Por tu palabra Abba Sabemos Abba Kados Que los resultados Las consecuencias De los pecados Son graves Nosotros hemos decidido Apartarnos de todo Pecado De toda maldad De toda mentira De todo lo que Tiene que ver Con Hasatán Yashu HaMashé Le reprenda Nosotros solamente Queremos y anhelamos Tu bendita Torah Que es la única verdad Abba Yahweh Quien es Yashu HaMashé HaHecho Carne Abba Te damos toda Gabá Porque tú eres bueno Y tú rajen leoblam Ciertamente En tu Torah Se vive en libertad Toda Gabá Yashu HaMashé Nosotros nos comprometemos A mantenernos En que duxá En santidad Hasta que tú vengas O nos llames A tu presencia Vengas Vengas Yashu HaMashé Omen Ve omen A tu presencia Yashu HaMashé A tu presencia Yashu HaMashé A tu presencia Vengas